Chabalú Derramé una lágrima por ti Porque yo sé que ya no te amarán como te amé Derramé otra lágrima por mí Porque yo sé que ya no vuelvo a amar como te amé Porque te di Mi vida entera Y ahora dejas un vacío en mí Con figurilla de cristal, sin corazón, sin una lágrima Como una truilla de metal, toda humedad, fría y sin alma Y por amar, solo por amar Ahora ya, yo ya no tengo más que dar No vuelvo a amar a nadie más Porque siempre me hacen llorar Es por demás, ya me cansé A punto estoy de enloquecer No vuelvo a amar a nadie más Porque siempre me hacen llorar Es por demás, ya me cansé A punto estoy de enloquecer Es por demás, ya me cansé Derramé otra lágrima por mí Porque yo sé, porque yo sé que ya no vuelvo a amar como te amé Porque yo sé, porque yo sé que ya no vuelvo a amar como te amé Yo sé, porque yo sé, porque yo sé, porque yo sé que ya no vuelvo a amar como te amé Es por demás, ya me cansé A punto estoy de enloquecer No vuelvo a amar a nadie más Porque siempre me hacen llorar Es por demás, ya me cansé A punto estoy de enloquecer Subtitulado por Jnkoil